¿Pasó algo ahí con Antonella? No, yo no sé a dónde sacan eso, no entiendo para nada. Mi vida ya está tan ligada al mundo del fútbol. Tras la escandalosa separación entre Shakira y Piqué, ahora las personas comienzan a manifestarse en apoyo de la colombiana. Y es que justamente la esposa de Lionel Messi estuvo dejándole un mensaje a través de las redes sociales a la cantante colombiana. Recientemente Antonella Rocuso estuvo dejándole un mensaje en una publicación a Shakira a través de las redes sociales, donde justamente la colombiana compartió un video en el que está apoyando a su padre en el proceso de rehabilitación luego de su aparatosa caída. Y es que recordemos que hace unos días Shakira estuvo siendo tendencia luego de haber sido vista dentro de una ambulancia, pero fue justamente la misma cantante colombiana la que se encargó de dar explicaciones y señalar entonces que la emergencia no tenía que ver con ella sino con su padre. De hecho también estuvo compartiendo un video donde se le puede apreciar a la colombiana colocándole unas especies de tarjetas a su padre con algunas palabras para que éste pues de alguna forma vaya pronunciando lo que allí dice. Asegurando que esto se trata de una terapia cognitiva que lo ayuda a recordar ciertas palabras y también ayuda a su memoria. Evidentemente Shakira al colocar ese video estuvo recibiendo múltiples mensajes de apoyo por todos sus seguidores, pero el que estuvo llamando mucho más la atención fue precisamente el que le dedicó Antonella Rocuso, quien justamente le estuvo colocando una serie de emojis de corazones rojos. Para aquellos que se pregunten por qué razón esto llama la atención, es que justamente resalta que en múltiples oportunidades se habló de una supuesta rivalidad entre Shakira y Antonella, pues muchas veces se ha asegurado que estas dos celebridades no se llevan bien. Pese a que sus parejas eran realmente muy cercanos al jugar juntos en el Barcelona, muchos medios de comunicación han asegurado que tanto Antonella como Shakira no tenían una buena relación, y que justamente entre ellas siempre estaba presente una gran tensión. Aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado por ninguna de las dos, y tampoco ellas han dado muestras públicas de alguna enemistad entre ellas, lo cierto del caso es que este rumor siempre ha estado muy fuerte. Y muchas personas han asegurado que la atención entre ellas se debe a que Antonella es justamente muy amiga de Nuria Tomás, misma que justamente era la pareja de Gerard Piqué antes de Shakira. Como el inicio de la relación entre Shakira y Piqué fue algo confuso, aseguran entonces que Antonella, por apoyo a su amiga, prefirió no relacionarse con la colombiana. Pero además de eso hubo otro incidente que justamente aseguran marcó la distancia entre ellas, y sería precisamente el día del matrimonio de la pareja argentina, que justamente Shakira causó conmoción en las redes sociales por su atuendo, un atuendo que muchos consideraron no era nada apropiado para asistir a ese evento. Y aparentemente esto sería lo que causó el disgusto de parte de Antonella con Shakira. Sin embargo, en estos momentos difíciles para la colombiana, parece que a Antonella se le suavizó el corazón y decidió estar presente en forma de solidaridad con ella. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto, y si consideran entonces que de alguna forma a Antonella no solamente le está enviando un apoyo con relación a la situación de su padre, sino también con la situación que ella está viviendo actualmente con la separación de Gerard Piqué. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse también a nuestro canal y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Glows Up.